No hay casi, es una forma de decir también, otro tema periodísticamente hablando que Brasil, en los portales, en los diarios de hoy digo periodísticamente porque con seguridad no es un tema que atraiga la atención principal de los sectores populares ni siquiera uno diría de ciertas franjas medias que persisten en creerse que Argentina es distinta que estos, que los ricos que gobiernan acá no pueden ser políticamente tan imbéciles como los de allá y vamos, que al fin y al cabo estamos mejor que cuando pasó lo peor aunque nadie por fuera de los privilegiados de sector y de clase pueda creer seriamente en lo mejor que estamos En marzo pasado, durante un seminario sobre la Operación Lavallato en Brasil el economista y profesor brasileño Luis Gonzaga Beluzzo dijo que el protagonismo del poder judicial es una de las mayores desgracias que pueden acontecer en su país porque la verdad de ese protagonismo es que el judiciario se transforma en una casta encargada de aplicar lecciones morales y ese escenario, agrega Beluzzo es fruto del avance de otro poder enorme el de los mercados financieros que se esconde por detrás de los protagonismos se asiste a la ruina de las instituciones que coordinan la economía brasileña cuya industrialización fue construida a través de articular al Estado con sus empresas y las del sector privado ese proyecto se abandonó en los años 90 gracias a las influencias neoliberales y se interrumpió en las gestiones del PT mucho o poco pero no puede dudarse de que fueron un obstáculo la desregulación es el régimen que le permite a los intereses privados apropiarse del sector público y el lavallato es el operativo que instrumenta la decadencia de un Estado activo y Beluzzo pone como ejemplo la destrucción de las empresas de construcción pesada y remata señalando que el problema de la macroeconomía no es otro que el de a quienes sirven las instituciones por aquí con un candor más cínico que ingenuo diría yo varios analistas de la prensa liberal afirman que en Brasil al menos funciona la justicia para cargarse por corrupción a personajes relevantes todavía resta que corra mucha agua bajo el puente pero por lo pronto las dichosas instituciones han servido para derrocar a una presidenta elegida en forma democrática y a la que al igual que a Lula no pudo probársele hasta ahora un solo hecho de corrupción siquiera nimio valieron las instituciones para avanzar en la aplicación de un programa económico salvaje que entre sus objetivos principales continúa apuntando a la reforma privatista del sistema jubilatorio a innovaciones que trituran los derechos laborales y a congelar el gasto público en salud y educación durante 20 años así como se lee y escucha 20 años esto último es lo que ya aprobó la Cámara de Diputados brasileña que en conjunto la de senadores tiene a la mitad de sus miembros implicados en hechos de corrupción para eso sirve la operación de la justicia en Brasil para amparar eso y sirve para cosas por el estilo la persecución de la Argentina sobre el gobierno anterior con Cristina Fernández en primer término no es lo mismo la existencia de corruptos habida y por haber en todo sitio y tiempo que mostrar a una experiencia progresista como un ejercicio de corrupción generalizada una pregunta que nadie acierta contestar con contundencia es como se desató este presunto aquelarre en el país vecino tomados estos últimos acontecimientos que involucran al presidente y a figuras con el tamaño de Aesio Neves quien estuvo a punto de vencer a Dilma hace dos años como la mayoría de ustedes sabe fue gracias a unas grabaciones difundidas por la red O Globo que es uno de los oligopolios de prensa y alrededores más grandes del orbe y que jugó un papel determinante en la masacre institucional contra Rousseff las pruebas demostrarían que Miguel Temer avaló sobornos para comprar mutismo acerca del proceso infame que lo condujo a la presidencia del Brasil ¿cuál bicho le picó a un monstruo mediático como Globo para transformar a su agente Temer en un cadáver político? o en lo que parece serlo circulan ciertos indicios tal vez atisbos de componenda con el gigante JBS una de las mayores empresas de alimentos del mundo desde donde partió el testimonio que aniquila a Temer implicada a esa empresa hace un par de meses en el escándalo de la carne brasileña adulterada que aquí en Argentina no trascendió porque ya se sabe que la publicidad y el periodismo independiente son amigos con derechos especiales o por si no se sabe JBS es conocida en Brasil por la marca Freeboy de fuerte arraigo aquí en Argentina mediante Swift y Cabaña Las Lilas también otra empresa involucrada es BRF que acá en la Argentina compró marcas emblemáticas como Bienísima AVEX Bocati Campo Austral y Tres Cruces Más de 20 establecimientos de esas empresas les pagaban a los inspectores públicos para que emitieran certificados sanitarios sin fiscalización capaces de ocultar entre otras delicias que utilizaban ácido sórbico un descontaminante que se mezcla con la masa de los productos lo subrayó el ministro de agricultura Daniel Gouveia Teixeira para disminuir la contaminación bacteriana y enmascarar olores y otras características de la carne podrida algún negociado específico llevó a O Globo a pretender lavar la imagen de los directivos de JBS dirigiendo la atención a la marioneta Temer vale como hipótesis o como atisbo insisto pero la más meneada lo más meneado es que la ala asociación entre el poder judicial y mediático se le escapó de las manos la maquinaria fagocitante que desató para derruir a Dilma y en esencia Lula en otras palabras que quedaron presos de su propio mecanismo destructivo y que necesitan desviar el foco no requieren de mucho esfuerzo que digamos para hacerlo ¿qué correlación de fuerzas habría en Brasil como para que el interés social mayoritario pudiera centrarse así se dice ¿por qué a O Globo se le ocurre ventilar este escándalo? es como si Clarín o La Nación o cualquiera de sus satélites ideológicos periodísticos decidieran destapar a fondo los negociados del enjambre macrista en cabeza del propio Macri como fuere lo importante es que el clima de putrefacción política lleve a pensar que la política no tiene más nada que hacer y adivinen a quienes les conviene que la política no tenga más nada que hacer que la política desaparezca como instrumento del Estado para al menos ser mediador entre los desequilibrios sociales el itinerario de la justicia del poder judicial mejor expresado y del denuncismo periodístico como poder moral superior fueron el ariete que también se usó en Argentina para producir lo peor de la democracia que es dejarla a cargo de empresarios disfrazados de benefactores públicos la casi increíble deducción fue o es que los ricos pueden equivocarse pero no roban Brasil está sirviendo o debería para que esa ilusión ignorante quede desintegrada los higienizados anticorruptelas son y jamás dejarán de ser parte del mundo de las comisarías financieras y la gente es susceptible de confiar en ellos o resignarse porque el progresismo viene quedándose sin rebeldes que les respondan con práctica y discursos creíbles ahora mismo los argentinos que lo acepten o no están asfixiados a futuro de mediano plazo por una bomba de especulación financiera que los nos endeudan dólares a una velocidad jamás conocida la suma de pasivos del sector público y privado en moneda extranjera durante el gobierno de Macri ya creció en más de 40 mil millones de dólares los capitales locales y extranjeros aprovechan una bicicleta que no se veía desde los tiempos padres o hermanos de este modelo que son la dictadura y Menem la plata entra y sale cuando quiera aprovechando diferenciales de tasa de interés con una ganancia dolarizada que no existe en ningún lugar de este mundo es la forma de estos ricos que no roban para hablarle a ese mundo de que pueden llevarse el rédito cuando se les antoje sin que nadie les imponga ni pregunte nada de nada la espera mentirosa muy mentirosa muy falsa de que alleguen inversiones no deja de ser notable que inviten a confiar en lo que ellos no confiarían jamás ¿por qué habrían de hacerlo si se los tienta con una ruleta asegurada? ¿qué otra estructura pueden ofrecer? Macri anduvo por Pekín y además de no concretar un solo negocio que no esté arrancado en la gestión de Cristina se llevó la amenaza de que los chinos no van a poner una moneda mientras el gobierno argentino no retraiga desde la posición de haber eludido las obras que estaban acordadas porque durante este año y pico que lleva el gobierno de Macri congelaron la relación con los chinos a la espera de una alianza estratégica de otro tipo a veces cuesta interpretar hasta donde la centralidad de los negociados y hasta donde la impericia a todo esto el lavayato se traduce como operación lavado a presión vaya la 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 слож la la